Atención a todos los superamigos, a cada uno de los rincones de Chile que están escuchando a Dene Deportes, la pasión que lleva dentro. Es un momento especial, es el momento en que Vidal mira atrás de la portería de Romero y ve a muchos chilenos. Vamos Rey Arturo, va Vidal por el primer pedal para Chile. El sueño de llegar a esta final por segundo año consecutivo. Vidal concentradísimo, ahí está Berlópez, el silbante y el permiso para Vidal. Viene Vidal, tira Arturo, tapó Romero. Tapó Romero, tapó Romero, falló Vidal, tapó el portero argentino primero. Bueno, se lo patea a la izquierda de Romero que le adivina el remate a Arturo Vidal por Chile. Uno que habitualmente falla, muy poco, que casi no falla. Extraña la carrera de Vidal, a media altura además se lo envía, se lo adivina perfecto el arquero de la selección argentina que comienza celebrando en esta tanda de penales. Muy cansado creo yo Vidal. Te lo marqué. Muy cansado. Bueno, los peores que eran y que debían ser otro ejecutante, también están muy, pero muy cansado. Bueno, cada uno que no falla, lo ven Messi. Aquí está Messi para Argentina, señoras y señores, lo falló Vidal primero. Pero vamos, queda todavía muchachos. Aquí está Messi para Argentina, todos los flashs. La la portería de Claudio Lava, alguna vez Claudio. Como en las prácticas, viene Messi. Y va por arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Los grandes también fallan. Los grandes también fallan. Erró Lionel Messi, pelota que se va a las nubes, Diego Sáenz. Porque lo había mandado a comprar al otro lado, a su derecha, Claudio Bravo. Increíble. Habían visto ustedes elevar un penal a Lionel Messi. Lo manda para arriba. La pelota está de regalo para un hincha de Chile que tiene doble motivo para celebrar. Cuando ahora, el Nico Castillo, el de Renca, el de la Católica, viene por Chile. Nico, este es tu partido, Nico. Por favor, Nico. La confianza total para el Nico. Ese respiro de gol. Viene el Nico Castillo. Tiró. Gol. 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 El chileno. La frialdad del goleador. No jugaste ni un minuto en esta copa, sino que en esta, en este partido decisivo con Argentina. Y responde Castillo. Es el primero para Chile, Diego Sáenz. Se tira para su izquierda otra vez, Chiquito Romero. Le cruzó la pelota al Nico Castillo con la potencia del Terminator cruzado. Y ahora viene Javier, el jefecito Macherano por Argentina. Aquí está Macherano. La tensión para el jefecito. El número 14, Macherano y Bravo. Se conoce el del vaso. Se mueve Bravo. Viene Macherano. Tiró. Gol de Argentina. Gol de Argentina, Javier Macherano. El desahogo para Valdiceneste. Esto está uno por uno, Diego. Sí, claro. Otra vez Claudio Bravo se jugó. Y Macherano la tiró potente, fuertísimo y elevado. Casi al centro, Messi. Nerviosísimo. Veía como el jefecito puso las jinetas argentinas en sus primeros ejecutantes. Messi elevó. Macherano convirtió. Y ahora viene el príncipe Charles Mariano Aránguiz para Chile. Aquí está Aránguiz. Acomoda la pelota Aránguiz para Chile. Vamos, Charles, por favor. Hoy tu madre dijo que tenía mucha fe en ti. Hoy tu madre nos decía que eras tremendo. Vamos, Charles. Aquí está Aránguiz. Toda tu comuna te está rengando. Apoya a Navidal. Vamos, Cha, Cha, Cha. Vamos, Aránguiz. Tú no fallas. Aránguiz. Golazo. Gol. Gol. Chilero Aránguiz con un latigazo de pierna derecha. El chiquito aún está buscando la pelota. Es el segundo para Chile. Golazo de Aránguiz, Diego Saez. Le pegó con un fierro Charles Aránguiz como acostumbra el ex hombre del Inter de Puerto Alegre y la Universidad de Chile. Durísimo. Romero no alcanzó ni a moverse. 2-1 para Chile. Y ahora viene el ciudadano, el Kun Agüero. Aquí está Sergio. Aquí está Don Checho. Aquí está Sergio. Aquí está Sergio. Por favor, Diosito. Vamos. Aquí está Agüero. Viene corriendo pierna derecha. Tiró el Kun. Casi uno para abajo del Kun. Gol de Argentina. Justo abajo. Sergio Agüero. Pelota abajo. Es el empate para Argentina, Diego Saez. Estuvo cerquita. Así. A milímetros. A un par de centímetros nomás. Claudio Bravo que se tira bien a su izquierda. Pero iba muy bien ejecutado. Muy ajustado. El tiro rasante del Kun Agüero. Es el empate 2-2 para Argentina. Y ahora viene Jean Poseyur. El 15 de Chile. Ahí va Jan. Ay, Cristian Arcos. Fallaron los más importantes en ambos equipos. Aquí es Boce. Aquí está Boce. Aquí es Boce. Surdo. Aquí está Boce. Y te veo con Cormata Cristian en la cabal. Aquí está Boce. Boceyur y el penal para Chile. Vamos, Boce, por favor. Viene Boceyur. Pierna izquierda. Tiró Boceyur. Golazo. Gol. El chileno Jean Poseyur. Jean Poseyur con frialdad de goleador. Pierna izquierda. Y la pelota adentro. Le hace una joroba. Una tremenda joroba. Los callamos de Argentina. Jean anota. Jean anota el tercero para Chile. Negozae. Hizo la ilógica para un zurdo. Los arqueros siempre se tiran al tiro cruzado. A la izquierda del arquero. Pero Boceyur con tranquilidad le metió el borde interno de la pierna izquierda al otro costado. Al derecho de Romero que se quedó tirado mirando para el otro lado como la pelota se anidaba. Y ahora, ahora viene Lucas Biglia, el 6 de Argentina. Aquí está Lucas, señoras y señores. El hombre de la Lazio. La tensión de Biglia. No lo puede creer. Messi está pero se corre del grupo. Se toma la cara. Aquí está Lucas. Biglia, Claudio Bravo. Lucas Biglia, Claudio Bravo. Viene Biglia a tiro. ¡Tapó Bravo, tapó Bravo, tapó Bravo, tapó Bravo, tapó Bravo! ¡Tapó Bravo, Dios mío! ¡Tapó Claudio Bravo! Aquí está el capitán. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que Bravo estaba abajo? ¿Quién dijo que Bravo estaba pasando un mal momento? Gracias, capitán. Claudio Bravo contiene el penal. Claudio Bravo figura. Gracias, Claudio, querido. Bravo contiene el penal. Lo falla Biglia. Y Chile. Y Chile que se acerca a una nueva Copa América. Allí está la Centenares de Gozaes. No te lo quise decir, pero lo vi en la cara de Biglia. Estaba nerviodísimo. Cagado entero el 6 de Argentina que patea a la derecha de Bravo. Que lo ataja extraordinariamente. El Gato Silva viene ahora por Chile, Grillo. Aquí está el Gato Silva. ¿Anota Cristian Arcos? Termina. Se acaba esto. El Gato y el título para Chile. El Gato y el título. Claudio Bravo se mueve de un lado a otro. Gatito Silva, por favor. Gatito Silva, por favor. Haz que reviente el corazón. Haz que la gente en Chile se vuelva loca, Gato Silva. Vamos Gatito querido, tiró gol de Chile. ¡GOL! ¡GOL! ¡Chileno! ¡Apareció el gato Silva! ¿Por qué teníamos que vivir esto? ¿Por qué Chile tenía que sufrir? Si el sinónimo de Chile es sufrimiento, gracias gato querido, gracias equipo chileno Porque cada vez, cada vez que se pusieron la casa aquella roja, dejaron todo en la cancha Hoy yo voy a dejar todo acá, hoy es para llorar, hoy es para celebrar Basta de triunfos morales porque ahora sí, somos de la generación de que siempre, de que siempre tenemos que ganar De que ya no vamos por el empate, vamos por el triunfo, Chile lo logra, Chile otra vez Chile otra vez hace callar al monstruo, hace callar a uno que tanto le temen en el mundo Aquí está papá, aquí roncó el campeón de América, Chile es el campeón, Chile es el campeón de la Copa América Centenario Nunca pensé, nunca pensé estar vivo para vivir dos títulos de Chile Gracias Chile, gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todos los superamigos de ADN Que esta noche, que esta noche me van a hacer llorar, que esta noche ven en estos muchachos que hay que dejar todo en cancha Que importa si hay inferioridad en nombres, pero hay un corazón enorme, ese corazón de chileno Que se sabe levantar todas las mañanas, que se sabe levantar todos los días con esfuerzo, sacrificio, coraje y entrega Y le dice a su familia que va a volver con la plata del día a día Hoy, esto Guerrero le dice a esa gente, que se saca la mugre todas las mañanas y todo el día Esto es para ustedes, sale a celebrar, disfruta de esta noche histórica Porque esto no lo vamos a olvidar, esto no lo olvido nunca Gracias fútbol, gracias ADN, Chile, Chile otra vez Chile otra vez es el campeón de América Que venga el que sea, ahora vamos por otra cosa Chile repite el título de América Chile es el campeón de la Copa América Centenario Y viva, y viva Chile mierda Y tu lo viviste por ADN Deportes, porque ADN es la pasión Es la pasión que llevas dentro Ese fue el emocionante y también histórico relato del grillito del gol, Patricio Barrera